El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que ya envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico, con el fin de garantizar la electricidad a precios justos para todos los mexicanos. Lo anterior fue detallado en la conferencia matutina llevada a cabo en Cuernavaca, Morelos, en donde el mandatario mexicano afirmó que en su administración no habrá aumentos a la luz por encima de la inflación. Se va a dar a conocer la iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos. El mandatario mexicano señaló que esta reforma no significa nacionalizar el sector eléctrico y que se está procurando resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética llevada a cabo en el pasado gobierno federal. Gracias.